muy buenas colega ya está sentado te has acoplado bien ahora ponte cómodo que va a empezar el vídeo pero antes si necesitas cualquier tipo de suplementación o alimentación deportiva entra en la página web de más músculo puntocom y en el carrito de la compra con el código el nota para que puedas tener hasta un 10% de descuento si necesitas un poquito de ayuda para elegir la marca o lo que necesitas de suplementación puedes entrar en el canal de telegram que voy a dejar en la descripción y ahí te echamos un cable luego si quieres saber a lo que me dedico el tema de asesorías tener contacto y demás por aquí arriba tienes mi instagram mi página web y también el correo electrónico para contactar conmigo así que venga vamos ahora después de la pulga por el vídeo como yo ahora mismo mi objetivo siempre es no el olimpia todos los años intentamos salir mejor que nunca ángel el olimpia es en noviembre o octubre a corto plazo de mojate entonces yo creo que este año ahora cuando empieza la preparación vamos a prepararnos para salir en open hacer dos o tres competiciones el olimpia se lo limpia y ahí va a donde tiene que ir apretado eso es que ahí va a 212 y hoy venimos a hablar de un tema que me parece la mar de interesante ya que ángel calderón ha decidido también competir además de en 212 quise a la categoría open para luego volver a competir en la categoría 212 en mister olimpia cosa que también es harto complicada ya que primero vas a estar disfrutando con unos cuantos kilos de más pero si vas a tener que hacer el esfuerzo de bajar otra vez no sé cuántos kilos para entrar en la categoría de 212 y ángel calderón como lo ha dicho cantidad de veces está muy cansado de tener un sin vivir con el tema de la dieta y todo porque tiene que dar el peso entonces vamos a ver algunas cosillas la verdad que tengo ganas porque ya te digo ilimitado y siempre con esos 96 el peso siempre ahí pesándote pesándote no baja ves que la condición se te va yendo nos no sales como a ti te gusta que luego que luego en el olimpia es el olimpia son limpia y ahí va a donde tiene que ir apretado si contemplamos este pasado mister olimpia del 2023 entendemos que la categoría de 212 ha girado en torno a otros conceptos y otras estructuras de físicos tenemos al ganador que un pierson que a mí personalmente me parece la hostia de físico hay que matizar que no tiene un físico tan masivo como ángel ni tampoco esa definición cristalina yo le veo justo ganador de la categoría sí porque no puedo agradar a todo el mundo y mi opinión es esa porque que un pierson lo veo un físico muy completo a pesar de que no tenga ciertos aspectos que los demás tienen ángel calderón a mí me parece muy culturista muy masivo y con una de las mejores condiciones que hay pero no tiene un físico tan completo como el que tiene que on a pesar de que quedó no tenga la condición de ángel pero aquí hacemos como una especie de baremo general sobre todas las cosas que disponen los físicos y bien dicho esto sí que me molestó personalmente tengo que decir que no le llamaran ángel calderón para hacer la previa al mister olimpia ya que siempre el primero y el segundo han tenido pues ese pique en la rueda de prensa donde pues hacían declaraciones y veían pues tácticas o piques o lo que fuera pero es que ni le llamaron es más estuvo que a un pierson y sean claridad que nos quiere decir esto claramente que ya estaban apostando por otro tipo de físicos y si están sean claridad y que un pierson pues ya se sabe perfectamente que van a ir a esos dos físicos no obstante como digo a mí sean claridad este año me pareció horrible horrible uno de los peores físicos que he visto en 212 así os lo digo porque súper hinchado con dilatación con pliegues y no me gustó nada y creo que ángel debería haber quedado segundo y qué me decís de la polémica que hubo y además estábamos comentando el más músculo en directo que no te llamaron a la rueda de prensa aquello fue a ver que nos quedamos flipando en el pensaje en el pensaje de que se lo preguntaste al sí claro aparte que todos los años pues siempre ha sido primero y segundo rueda de prensa la batalla no y ahí en el pesaje pues pregunté allí un par de uno que es colombiano de ahí que se encarga también de toda la organización y todo como que se me hacía el sueco sabes no me quería yo te escribo que yo tengo tu número yo te escribo yo te escribo algo pero como que me dices ausís dentro de tres horas y digo y yo díganmelo claro quién va a salir tal me parece que sale que yo ni claridad y después de estas cosas es normal que te replantes qué hacer porque ya te están diciendo en el míster olimpia con esos detalles que no no eres del tipo de físico que queremos para esta categoría y claro ángel calderón lleva el culturismo en la sangre que si no va a hacer pues a mí me parece muy bien la decisión que han tomado de llegar y intentar conservar lo que va a ser el puesto en míster olimpia pero también competir y vivir el culturismo disfrutarlo el ir a competiciones pero me parece una decisión muy buena y a la vez también muy inteligente y os voy a explicar el por qué lo primero porque allí en eeuu te ven saben quién eres cuantos más campeonatos te vean eso es lógico pero como no vas a competir en la categoría de 212 sino que vas a competir en la categoría open ya te vas a comparar con físicos más grandes más masivos y que obviamente pueden estar más grandes que ángel pero bajo mi manera de ver las cosas creo que va a ser algo muy bueno porque porque si va a competir en muchos campeonatos en categoría open donde hay físicos más grandes más masivos que en 212 luego cuando esté en la categoría de 212 va a resaltar un poquito más aunque sea inconscientemente en la venta de los jueces y creo que es algo que es muy necesario porque un culturista que ha competido en muchos campeonatos siempre siempre cuando estás como juez tienes como un foco de atención mayor que un culturista que no has visto que no conoces en cambio si has competido muchas veces a mí me parece bastante buena elección la que han hecho ahora vamos a poner la contra que ángel calderón le cuesta dar mucho el peso y claro en un año no sé cómo le va a beneficiar ahora mismo ángel calderón que no está acostumbrado a competir frecuentemente en estos últimos años por eso puede ser un arma de doble filo y luego el punto también complicadillo va a ser bajar otra vez esos kilos para entrar al mister olimpia no sé si como lo tienen enfocado y la verdad que ahí frank spin pues tendrá que hacer sus cablas y obviamente todos confiamos en las preparaciones de frank pero va a ser más complicado creo creo que puede ser más complicado por la cantidad de campeonatos que se pueda presentar y si tienes que hacer diferentes puestas a punto no sé si eso mermará luego la condición el mister olimpia pero ellos nos lo dirán con cada campeonato y bueno yo como os he dicho confío mucho tanto en la capacidad de ángel calderón con su físico y por supuesto en el conocimiento y la entrega que tiene frank spin en sus preparaciones y ahora quiero que veáis un trozo donde jay calder se queda impresionado y le dice a ángel calderón que vaya a open directamente aunque le va a costar luego volver a 212 pero que vaya y haga campeonatos de open y que me distrae en el próximo week está en él lo que se ve siempre siempre tiene algo similar sí importante, siempre se ve mejor ok才 se ve ve disadvantaged aquí a 212¿ no? sí ahora lo hace 250 ahora le va a 250 esta muy bien un poco ya tiene aguas en los glútenos que trata Sí, sí, sí. Su voz siempre es suave. Sé, pero es buena forma. No puedo creer que viene a 212. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, va a hacer un nuevo pro y un nuevo show en Europa. Sí, sí. Se hace bien. ¿Es 2.50 ahora? En 2021, él ganó un nuevo pro pro. ¿Qué si va a hacer olympia en ambos categorías? Sí, sí, sí. Dice que hagas Open. Y que te vayas de 212. Y ya veis que hasta un Mister Olimpia se lo está diciendo, que haga campeonatos en Open. Pero yo tengo también una opinión y es que, a ver, me da cosa por Ángel, ya que está en un momento que si gana mucha masa y él es muy proclive a ganar mucho tamaño, tiene que igualar la parte de arriba con la parte de abajo. Y él puede desbalancear mucho su físico si pilla muchos kilos para un campeonato Open. Por eso creo que es un poquito arma de doble filo. Y si ve que ya la parte de arriba está sobrepasando mucho el límite del tren inferior, pues entonces es pararse en unos kilos y decir, bueno, pues hasta aquí y ya está. Y bueno, mis notas, espero que os haya gustado, que os haya molado el vídeo. Ya sabéis, dale un me gusta, comparte el vídeo, suscríbete, que tío, que a mí pues siempre me ayudáis y me anima esas cosas, pues a que siga haciendo vídeos, tío. Venga, un abrazo. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un Adonis. Solo soy el Nota. Y sé muy bien de lo que hablo. Un ratito. Un ratito. Día de abajo. Un ratito. ¡Gracias!